Y lamentable, por cierto, porque delincuentes asaltaron a los propietarios de un restaurante ubicado en el centro de Guayaquil. Mientras esto ocurría, el sonido de un disparo alarmó a los habitantes del sector. Estaban por cerrar el negocio cuando antisociales los abordaron. El propietario del restaurante se quedó inmóvil al observar que los delincuentes le quitaron el celular a su hija. El asadero de proteínas está ubicado en la intersección de las calles Manuel Galesio y Rumichaca, en pleno centro de Guayaquil. A él, en cambio, le robaron el dinero que había hecho en el día. Los habitantes tienen temor, pues saben que quienes cometieron el atraco no son vecinos, pero que tienen cómplices. Tienen que ser conocidos, porque si no son de este sector, ¿cómo saben quién tiene, a qué horas lo pueden asaltar y todo? Porque son incóplicidad por los del barrio. Reconocen que el barrio es peligroso. Los policías constantemente dan vuelta aquí porque es un barrio de zona roja, como dicen. Esta es zona roja. Pero justamente cogen, como dicen, un punto ciego. El dueño del local mantendrá el sitio cerrado por unos días, aunque esto le signifique perder dinero. Y es que aún no supera el susto que atravesaron, informó Maite Morán.